a continuación tú vas a aprender a confeccionar una pijama para dama en este caso vamos a hacer una pijama de dos piezas blusa y pantalón entonces comenzamos el trazo del pantalón lo hacemos de la siguiente forma vamos a utilizar un pliego de papel kraft como tiene sus ángulos rectos comenzamos dejando un margen de 10 centímetros por la parte superior las medidas necesarias para este trazo son las siguientes cintura contorno de cintura contorno de cadera largo total dobladillo rodilla y bota comenzamos de la siguiente forma de la línea superior marcamos el largo total en este caso son 96 centímetros más cuatro para el dobladillo avanzamos un poco y tomamos la misma medida desde la parte superior anotamos el largo 96 más cuatro centímetros vamos trazando nuestras líneas horizontales la línea de cadera o de tiro la hallamos tomando la cuarta parte del contorno total de cadera en este caso la medida total es de 102 centímetros lo dividimos en cuatro cuatro partes y esa cuarta parte nos da 25 centímetros y medio entonces marcamos 25 centímetros y trazamos una línea horizontal tomamos la medida desde la línea de cadera hasta el largo total doblamos el metro en la mitad y de esta mitad hacia la cadera subimos 6 centímetros y marcamos este punto para marcar la línea de rodilla este punto lo trasladamos al frente y trazamos una línea horizontal que es la línea de rodilla ya tenemos la línea de cadera o tiro línea de rodilla largo y dobladillo quiero resaltar que la medida de rodilla de la línea de rodilla se halla se halla marcando la medida desde la línea de tiro a largo total hallamos la mitad y de esa mitad subimos 6 centímetros y ahí marcamos la línea de rodilla continuamos el trazo sobre la línea de cadera a partir de este punto marcamos la cuarta cuarta parte del contorno de cadera dijimos que era 25 centímetros 25 centímetros y medio este punto lo descuadramos a la parte superior hasta la línea de cintura en este caso como es una pijama no le vamos a hacer pinza únicamente entramos 2 centímetros de este punto hacia adentro marcamos 2 centímetros esos 2 centímetros los unimos con una curva a la línea de cadera a continuación tomamos la cuarta parte de medida de cadera en este caso son 25 centímetros y medio a esos 25 centímetros y medio le aumentamos 3 centímetros entonces me da 28 centímetros y medio esta medida de los 28 centímetros y medio la dividimos en 6 partes entonces la sexta parte de 28 y medio me da 4.7 entonces de este punto a este punto marcamos 4.7 y subimos 5 centímetros dibujamos dibujamos la curva en la línea del frente bajamos 2 centímetros este punto lo unimos con una recta al costado sobre la línea de cintura a continuación vamos a hallar la línea de centro de este punto a este punto colocamos el metro lo doblamos y marcamos la mitad sin desdoblar el metro el centro llevamos esta medida y la marcamos en la línea de largo total desde el borde del papel marcamos el punto trazamos la línea de centro a continuación a continuación vamos a marcar la medida de rodilla en este caso el contorno total de rodilla son 46 centímetros la mitad 23 entonces de esta línea hacia el frente marcamos la mitad de 23 o sea la cuarta parte del contorno total en este caso me da 11 y medio cuarta parte de rodilla 11 y medio y de la línea de centro hacia el costado también marcamos 11 y medio marcamos el punto sobre la línea de largo total hacemos igual que en la rodilla marcamos a lado y lado la cuarta parte del contorno total de la bota en este caso la medida total de la bota son 36 la mitad 18 la cuarta parte 9 centímetros entonces marcamos 9 al frente y 9 centímetros al costado unimos estos puntos de la bota y la rodilla con una recta a ambos costados de la rodilla hacia el tiro por la entrepierna unimos estos dos puntos con una curva suave y con una recta por el costado unimos el punto de la rodilla al punto de la cadera en este caso le vamos a colocar un caucho de 4 centímetros de ancho a la pretina entonces vamos a hacer el aumento hacia arriba del ancho del ancho de la pretina de acuerdo al ancho del caucho en este caso como es de 4 centímetros entonces marco el doble del ancho de la pretina entonces 4 que es el ancho del caucho más 4 más medio centímetro para costura entonces 4 centímetros y medio en total 8 centímetros 4 centímetros y medio y medio 2... 2... 3... 2... 3... A continuación cortamos el molde de la siguiente forma. Doblamos el papel por el ancho de la pretina, escuadramos este punto hacia arriba, y cortamos. Doblamos. Doblamos la bota por la línea del dobladillo y cortamos. Doblamos. 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 Doblo. Videoazzi. De esta forma nos queda trazado la parte delantera con la pretina integrada, a continuación cortamos la parte trasera. La parte trasera es una parte trasera. para trazar la parte trasera del pantalón vamos a prolongar todas nuestras líneas la línea de cintura la línea de cadera o tiro líneas de rodilla largo total y bota de la línea de rodilla hacia abajo marcamos dos centímetros a cada lado dos centímetros dos centímetros en la rodilla igualmente en la bota dos centímetros dos centímetros a cada lado unimos estos puntos con una recta a ambos lados sobre la línea de cadera esta medida del delantero de este punto a este punto que nos da 4.7 lo avanzamos y lo marcamos de este punto a este punto 4.7 para la parte trasera unimos este punto a la línea de rodilla con una curva bajamos un centímetro bajamos un centímetro de este punto bajamos un centímetro sobre la línea de cadera sobre la línea de cadera de este punto hacia el costado marcamos 4 centímetros sobre la línea de cintura hacia el costado también marcamos 4 centímetros unimos de la cintura a la cadera con una curva de la línea de cadera a la línea de rodilla unimos estos dos puntos con una recta tomamos la medida de cintura del delantero en este caso me da 23 y medio esos 23 y medio los voy a marcar de este punto a este punto 23 centímetros y medio más un centímetro para costura 24 y medio de la línea de cintura hacia arriba en la misma dirección del punto que acabamos de marcar subimos 4 centímetros y unimos este punto al costado sobre la línea de cintura a partir de esta línea marcamos el ancho de la pretina que en este caso son 4 centímetros más 4 y medio entonces en total son 8 centímetros y medio a partir de esta línea marcamos los 8 centímetros y medio y marcamos y marcamos también los 4 centímetros del ancho de la pretina añadir un retraso de papel porque no me alcanzó en esta parte me hizo falta en esta parte entonces añadí un pedazo de papel a continuación cortamos por la primera línea doblamos el papel por el borde del ancho de la pretina sobre la línea de cintura escuadramos este punto hacia la parte superior esta es la línea de cintura estos son los 4 centímetros de levante en la parte de atrás sobre este punto escuadramos este punto lo unimos a este punto donde subimos los 5 centímetros marcamos y lo unimos con una regla con la curva de lágrima dibujamos dibujamos la curva de esta forma queda terminado el corte de la parte trasera del pantalón a continuación a continuación vamos a cortarlo lo unimos y lo unimos Cortamos por la línea del dobladillo, doblamos el papel por la línea del largo total y cortamos. Cortamos el papel. Gracias. 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 De esta forma terminamos el trazo del pantalón de la piel. pijama. A continuación pasamos al trazo y corte de los moldes de la blusa. A continuación tú vas a aprender a hacer el trazo para una blusa de pijama para dama. Utilizamos una hoja de papel kraft. Tenemos los ángulos rectos. Entonces empezamos de la siguiente forma. Dejamos por la parte superior un margen de 4 cm. A partir de esta línea comenzamos nuestro trazo. Las medidas necesarias para hacer este trazo de blusa son las siguientes. Talle, largo total, contorno de pecho, espalda, ancho de espalda, hombro, contorno de cuello, largo de manga, contorno de puño y contorno de cadera. Comenzamos. Desde este punto en la línea de la parte superior vamos a dejar esta parte como centro de espalda. De este punto a este punto marcamos la medida de talle que va desde el nacimiento del cuello hasta la cintura por el centro de espalda. Tenemos 42. El largo total es de 62 cm. Y aumentamos 2,5 cm. para el dobladillo. Estas mismas medidas las marcamos al frente. 42 de talle 62 de largo más 2,5 cm. en medio de dobladillo. Estos puntos los podemos escuadrar al frente. En este caso no tengo una escuadra larga. Entonces, tomamos esta misma medida la anotamos al frente y unimos nuestros puntos. A continuación vamos a marcar la línea de pecho. Esta línea la marcamos hallando la mitad de la medida de espalda. En este caso la medida de espalda es 40 cm. Entonces, la mitad es 20. Y los marcamos de la primera línea en la parte superior hacia abajo. Marcamos 20 cm. Avanzamos con la misma medida al frente marcamos y unimos los puntos con una recta. desde este punto al frente vamos a marcar la cuarta parte del contorno de pecho. En este caso el contorno de pecho es de 96 cm. La cuarta parte nos da 24 cm. Entonces, de este punto hacia adentro marcamos 24 cm. igual hacemos sobre la línea de largo total. Unimos estos puntos y formamos un rectángulo para el trazo de la espalda. Dejamos un espacio de 6 cm. Y trazamos una línea recta. A partir de esta línea volvemos a marcar la cuarta parte de pecho que es 24 cm. y en el largo total 24 cm. Unimos los puntos con una recta. Vamos nuevamente al centro de la espalda. De este punto hacia adentro vamos a marcar el cuello de la espalda. Aquí anotamos la sexta parte del contorno de cuello. En este caso el contorno total de cuello es 38 cm. 38 cm. Lo dividimos en 6 cm. Y me da 6.3 cm. 6.3 cm. Y aumentamos un centímetro al costado. Este punto lo escuadramos a la parte superior. Sobre esta línea subimos 2 cm. Con la curva de lágrima dibujamos el cuello. del centro de la espalda hacia el costado marcamos la mitad de medida de la espalda. En este caso son 40 cm. el total entonces la mitad 20 cm. trazamos una recta para la línea de espalda. Desde este punto al cuello lo unimos con una recta. Sobre esta línea y desde el cuello marcamos la medida de hombro. En este caso son 12 cm. de hombro. con un marcador voy resaltando el trazo por donde vamos a cortar el molde. El cuello el hombro y la sisa. colocamos de esta forma la regla un poco inclinada hacia adentro y dibujamos la sisa de la espalda. La sisa de la espalda no nos puede quedar en esta forma. la hacemos un poco inclinada hacia adentro. Si es para una persona robusta en este caso sí la podemos dejar un poco más suave la curva para dar más amplitud a la espalda. en la línea de cintura entramos un centímetro y medio para entallar un poco la cintura. En este caso la pijama no va a llevar no lleva botones al frente entonces no la podemos entallar demasiado en la cintura. En este caso la persona la cliente tiene un poco más amplia la cadera que el busto. Entonces sobre la línea de largo total vamos a marcar la cuarta parte de medida de cadera porque le tomamos medida de cadera entonces entonces anotamos de este punto hacia el costado la cuarta parte de cadera que es 102 la medida total la cuarta parte me da 25 y medio uno este punto con el punto en la línea del talle con una curva suave y este punto del talle a la sisa lo unimos con una recta por la línea del dobladillo resaltamos la parte por donde vamos a cortar el molde de esta forma nos queda el trazado el plano de la espalda continuamos con el delantero a partir de la primera línea hacia abajo marcamos una línea paralela a 4 centímetros de este punto hacia adentro marcamos la misma medida que anotamos del centro de espalda al costado en este caso es la sexta parte del contorno de cuello más un centímetro dijimos que la cuarta parte la sexta parte de cuello me da 6.3 más uno entonces marcamos 7.3 al costado y bajando por el frente marcamos también 7.3 dibujamos el cuello la medida de hombro de la espalda son 12 centímetros entonces en la parte del frente también marcamos 12 centímetros desde el cuello en la parte superior donde nos corta la medida sobre la línea paralela de los 4 centímetros y marcamos la medida de hombro este punto donde finaliza la medida de hombro lo descuadramos hacia abajo con una línea entrecortada de este punto a este punto hallamos la mitad tomamos la medida doblamos el metro marcamos la mitad sobre esta línea entramos un centímetro y medio y dibujamos la sisa del frente desde el costado pasando por este punto a la línea del hombro en la línea del talle entramos un centímetro y medio para entallar unimos este punto a la sisa con una recta sobre la línea de largo total y desde el frente hacia el costado marcamos la cuarta parte de la medida del contorno de cadera en este caso dijimos que nos da 25 centímetros y medio y con la curva de esa estrella unimos este punto al talle con una curva suave marcamos la línea del dobladillo y resaltamos también la medida del centro al frente de esta forma nos queda el trazo total de la blusa pasamos al trazo de la manga para el trazo de la manga necesitamos el contorno de la sisa en total de espalda y del frente entonces medimos la sisa de la espalda me da 22 y medio desde los 22 y medio continuamos midiendo la sisa del frente en total me da 43 centímetros con este total de 43 centímetros vamos a trabajar la manga continuamos con el trazo de la manga trazamos una línea escuadrando que nos quede en ángulo recto por esta parte y sobre esa línea desde este extremo vamos a tomar la medida de largo de manga en este caso el largo total es de 56 centímetros más un centímetro de costura 57 marcamos 57 a partir de ahí marcamos 3 centímetros para el doblez de la manga escuadramos hacia abajo los dos puntos sobre la primera línea de este punto hacia abajo marcamos la mitad del contorno de puño el contorno de puño es 22 la mitad 11 más un centímetro para la costura continuamos el trazo de la manga marcando de este punto hacia este lado la cuarta parte del contorno de sisa el contorno de sisa total dijimos que es de 43 centímetros lo dividimos en 4 y nos da 10.75 escuadramos este punto desde este ángulo y donde nos corte la medida vamos a notar la mitad del contorno de sisa en este caso la mitad de 43 son 21 centímetros y medio de este punto a este punto trazamos una recta dividimos el trayecto de este punto a este punto en dos partes y nuevamente dividimos en dos partes este punto igualmente de este punto a este punto dividimos dividimos el trayecto en cuatro partes sobre el primer punto entramos un centímetro en el punto de la parte superior sacamos dos centímetros un centímetro y un centímetro en el punto del centro marcamos un centímetro hacia afuera en esta línea entramos medio centímetro teniendo ya los puntos vamos a dibujar la sisa de la mano y y la y y y Gracias. Gracias. De esta forma nos queda dibujada la sisa de la manga. La línea que queda hacia adentro es el frente de la manga. La línea que queda hacia afuera es la línea de la espalda. Con la curva de sastrería unimos este punto con el punto del puño. A continuación vamos a cortar el cuello para la blusa. Entonces vamos a medir el contorno del cuello. Lo medimos sobre el molde. En este caso me da 8 centímetros. A partir de los 8 centímetros continúo midiendo la parte del frente. En este caso me da 20 centímetros. El contorno total me da 40 centímetros. Entonces procedemos a trazarlo. Trazo una línea horizontal y sobre esa línea desde este punto voy a medir los 40 centímetros. más 6 centímetros para el cruce. Entonces me da 46 centímetros. El ancho del cuello lo vamos a dejar de 2 centímetros y medio. más 1 centímetro para costura. Entonces lo cortamos en doble me da 6 centímetros. Entonces lo cortamos en doble me da 8 centímetros. de esta forma quedó terminado el trazo para la blusa de la pijama procedemos a cortar y 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 doblamos el papel por la línea de largo total y cortamos y 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 Remarcamos la línea de largo de la manga más el dobladillo, en este caso es una manga lisa. Cortamos por la línea de afuera o línea de espalda. Cortamos la 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 línea de espalda. de esta forma ya tenemos listos los moldes para cortar la blusa en la tela este molde está para cortar a un centímetro para costura con excepción de la manga y el cuello que ya tienen sus respectivos aumentos para las costuras a continuación pasamos a cortar en la tela